Yo soy Celera 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 Tengo un recuerdo de ti Y siempre me haces tan feliz Y todo lo que me queda de tu amor Solo Tengo un recuerdo Y todo lo que me queda de tu amor Solo Tengo un recuerdo Eso Tengo un recuerdo 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 Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos quiero tener yo De esta linda temporada Tengo un montón de fotos y recuerdos en realidad Estamos listos para escuchar La opinión de nuestro jurado Hoy día canta dos canciones Vamos a ver como le va en la segunda Le damos la bienvenida Con un fuerte aplauso y los amores locos A Katia Palma Buenas noches a todo el público presente Lo que están adentro y lo que están afuera También hay muchísima gente Y en sus casas Y en sus casas Miles de miles Gracias por estar ya en la recta final Del programa familiar Yo soy Oye que frío que hace Hace frío Todo está caliente Se siente caliente Muy bien Celeste La verdad que no Tengo mucho que decir Porque veo que cada día Estás mejor Yo te escucho Me divierto contigo Me vacilo contigo Siento que estoy escuchando A Celina Y me encanta Toda la chamba que vienes Haciendo hasta el momento de hoy Ojalá que la suerte sea contigo Felicitaciones Muy bien Muchísimas gracias Katia Ya lo saben Ustedes